¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pero le faltan plumas! ¡Está maltratada! ¡Sí! ¡Ahí está! Uno de los machos ¡No se muevan! ¡Ah, rabisco, me dañó la foto! ¡No! ¡Ay! ¡Por ahí! ¡Por ahí él no tiene por dónde salir! ¡Ay, viene para acá! ¡No! Está buscando una salida, de repente vuela por ahí ¡Uy! se mete por debajo ¡Ruelo! ¡Ruelo! ¡Ahí se pierde! Es que ustedes... ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir por allí! ¡A verlo! ¡Ya vamos! ¡Vamos a entrar! ¡A verlo! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡A verlo! ¡Vamos a entrar! 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 Gracias.